Muchas gracias, Kenneth. Estamos en nuestro segmento Saber Vivir con la doctora Paula Andrea Arce. Y hoy estaremos hablando sobre el tema del estrés y la pérdida de apetito. ¿Usted ha sentido en alguna ocasión que se le cierra el estómago, que no quiere comer absolutamente nada? Pues es momento de identificar esa condición, esa problemática que usted puede estar teniendo porque podría agarrar ventaja a esa situación y después comprometer su salud. Pues hoy le damos la bienvenida a la doctora Paula Andrea Arce, que nos trae muy buenos consejos para retomar y cómo enfrentarnos en esas situaciones de estrés, donde nuestro organismo por distintas situaciones podría venir y estar alterando nuestro apetito. Bienvenida a la revista de Sol a Sol, doctora. Buenos días, igualmente a todos los televidentes, siempre aquí tratando de compartirles a ustedes un poco de información que sea de utilidad. Me imagino que han notado que los temas en estas últimas semanas han sido como bien particulares, pero realmente creo que este es un espacio que existe hace bastante tiempo para poderles dar la oportunidad de conocer ciertas situaciones que ocurren con nuestro cuerpo y ver de qué manera desde acá les podemos aportar ciertos tips y consejos que les van a servir para mejorar algunos aspectos. Y obviamente, como me imagino que les está pasando a todos o a la mayoría de ustedes, pues ha habido mucha situación de estrés en este momento y he tratado como de establecer la temática de acuerdo a lo que la gente me ha estado consultando en el consultorio, por llamadas telefónicas, en las redes sociales en estos últimos días. Y si bien hay gente que me dice, ¿qué hago? Que no puedo parar de comer con toda esta situación, ya me comí la refrigeradora, no aguanto. Pero también me ha llamado muchísimo la atención las personas que con el día a día se les ha cerrado el estómago. Entonces, creo que aquí lo más importante es que nosotros reconozcamos que como seres humanos tenemos un impacto de todo lo que nos rodea y somos como un canal donde chupamos de todo. Y obviamente nuestro cuerpo reacción y nuestro funcionamiento cambia. Y el apetito es una señal que obviamente con diferentes tipos de situaciones a las que nos expongamos cambian. A veces comemos más, a veces comemos menos y las causas son un montón. Obviamente, el estrés puede ser una de las causas de pérdida del apetito, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber otras alteraciones y lo más importante es que las logremos identificar a tiempo. Doctora, eso que está mencionando usted tiene razón. En mi caso, a veces me da, o sea, la forma en que puedo manifestar mi estrés o como mi cuerpo ataca, por decir así, es mucho con la migraña. Es una de las formas que usted me, mejor dicho, es una de las formas que yo siento de como mi cuerpo responde ante la situación. Ese es como que, bueno, por aquí todo es. Pero hay ocasiones donde sí tengo, podría decir que como lo normal, pero a veces como que redujo la porción de la comida. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, de que mire, ahorita en las redes sociales, mejor dicho, las iglesias, están haciendo un llamado para que las personas participen en ayunos. ¿De qué manera las personas después de esto, si hacen una combinación de un ayuno y la afectación del estrés, cómo podrían ellos compensar la alimentación después de esto? Bueno, hay algo que es bien importante y es entender el efecto que hay de los alimentos en nuestro cuerpo. Y aquí tenemos que volver a algo básico. Es como que tú me digas, doctora, ¿y qué pasa si yo no le vuelvo a echar gasolina a mi carro? Pues va a llegar un momento en que el carro se le va a parar. Entonces, tenemos que estar claros de que todo lo que nosotros comemos nos aporta nutrientes y esos nutrientes tienen un efecto en nuestro cuerpo. Es el combustible. Es el combustible de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros no comemos bien, nosotros podemos comenzar a generar alteraciones en el organismo de diferente tipo. Alteraciones químicas, dejas de comer y te da gastritis, andas con dolor de cabeza, andas con debilidad, andas con malestar. Si esto se prolonga mucho tiempo, pues nos vamos a desnutrir. Si se sigue prolongando más tiempo, pues obviamente vamos a tener anemias, déficits nutricionales. En fin, yo pienso que todos estos llamados de pronto al ayuno y todas las estrategias que nosotros podamos emplear o simplemente cuando estamos inapetentes, tenemos que estar muy claros y conscientes de cómo estamos cada quien. Porque si bien yo puedo hacer, querer hacer el ayuno, mi parte espiritual me pide hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que hay condiciones de salud que muchas veces no nos los permiten o hay ciertas condiciones físicas que tampoco. Entonces, yo creo que ahí tendemos que individualizar cada caso. Es decir, si se puede hacer un ayuno, si la persona conoce, digamos, de su condición, venir e irse preparando, digamos, para ese ayuno. Claro, totalmente. Yo pienso que aquí lo más importante es, y creo que en muchas situaciones de la vida, nosotros nos tenemos que conectar con la individualidad. Porque cada persona, existe un mensaje general, pero cada persona debe tratar de leer lo que su propio cuerpo le está diciendo. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, hay personas con diabetes, personas que utilizan tratamiento con insulina, personas que utilizan medicamentos para bajar el azúcar. Si yo esto no lo tengo en cuenta, cuando voy a hacer un ayuno o cuando de pronto estoy inapetente, pues voy a tener dificultades. Fíjense que ahorita me estoy acordando de un caso de alguien muy cercano, que en algún momento tuvo una cirugía, una persona con diabetes, y resulta que la cirugía le cerró el estómago, era una cirugía que tenía que le comprometir un poco la parte de tragar. Y resulta que se les fue el detalle de que si yo no comía, no podía seguir teniendo la misma dosificación de medicamentos del azúcar. Y esta persona casi alcanza a entrar, la llevaron totalmente al hospital, perdida con una hipoglicemia, casi inconsciente. Tuvo que estar hospitalizado dos días por una hipoglicemia. ¿Cuál es el llamado con esto? El llamado es tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si de pronto ustedes logran identificar que le han cogido pereza a la comida, que no tienen ganas de comer, que se meten un bocado de algo y les da náusea o sienten aquel estómago que se les cierra y no les entra la comida. Pero que también de pronto ustedes tienen la idea de querer hacer un ayuno como tú lo planteabas, pues que tengamos un poco cuidado de cómo estamos nosotros a nivel orgánico, nuestra situación de salud, cómo está, debemos dejar de comer o no. Por ejemplo, una persona que se le baja el apetito y es una persona mayor de 70 años, tenemos que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque son personas que se deshidratan con más facilidad, son personas que metabólicamente ya por la edad su cuerpo no tiene aquellos mecanismos de compensación. Tenemos que tener en cuenta que también el apetito se puede bajar porque tenemos alguna enfermedad, obviamente por condiciones físicas como una falla cardíaca, por cirrosis o por una falla renal, el apetito se nos puede disminuir. También, como les decía, a veces nos están dando algún tratamiento que nos dan algo que nos cae pesadísimo para el estómago. Entonces, la comida no nos entra. Entonces, hay ciertos tipos de agresiones que tiene el cuerpo, de enfermedades que nos quitan el apetito. Pero en este momento tenemos que estar claros que la parte emocional, la ansiedad, la depresión, el aburrimiento, el no tener nada que hacer y lo menciono esto de aburrimiento y el no tener nada que hacer porque recordemos que ante la situación que estamos viviendo, yo creo que a todos se nos ha alterado nuestra rutina diaria de vivir. Tenemos a los chicos en casa, los chicos muchos están de vacaciones porque ya terminó su año escolar, pero también hay otros que están como en un stand-by recibiendo tareas por internet en casa. Pero también son chicos que el estrés lo viven de una manera diferente y hay que estar pendientes de que coman bien, de que se nutran bien porque finalmente nosotros, como sistema general, si no recibimos una cantidad adecuada de nutrientes, pues podemos desencadenar otro tipo de trastornos. Y cuando no nos entra la comida, pues tenemos que buscar cómo hacerle ganas para comer lo poco que comamos que sea nutritivo. Y en este caso, ¿qué podría buscarse, digamos, en cuanto a alimentos? Si sentimos que el estómago está cerrado, ¿qué podríamos, digamos, empezar a ingerir de manera que vayamos abriendo, pues, ese apetito? Eso es importante porque cuando no tienes apetito y poco a poco comenzas a meter la comida, poco pero seguido, como que el cuerpo vuelve a resetearse y comienza de pronto el apetito a reaparecer. Yo creo que aquí lo importante es identificar si no estoy comiendo bien, si estoy inapetente y si estoy viendo que la situación es muy severa, ojo, busquen apoyo de su médico, busquemos causas y eventualmente incluso en algunos momentos hay que utilizar algún tipo de suplemento nutricional. De estos que vienen en polvo o líquido y que reemplazan un tiempo de comida, los podemos incluir obviamente pueden ser de mucha utilidad, pero también cuando estamos inapetentes tenemos que buscar, por ejemplo, cosas líquidas, cosas frías. Obviamente yo puedo decir, ah, ok, líquido, sí, una limonada, pero la limonada no tiene como, no tiene, o sea, aparte de agua, jugo de limón, sale azúcar, o sea, entonces eventualmente de pronto podemos hacer algún batido de fruta, le colocamos avena, le ponemos un poco de leche o de yogur, pero hacemos algo más pesado, de pronto se me antoja una sopa, tú tras de cámaras me decías, salgremitas. Me decías, ay doctora, pero cuando uno está inapetente no le provoca ni masticar. Bueno, pues podemos volver a aquel sistema que utilizábamos cuando teníamos los hijos chiquitos que cocinábamos el caldo y le colocábamos el pollito licuado y todo iba licuado en una sola porción, esa puede ser una muy buena opción, los cereales, la avena cocida, el yogur, de pronto una tortillita con queso y tratar de buscar de que si yo me hago una tortilla con queso, pero ya a la mitad ya no me entró, guárdela y en un ratito vuelve y le hace las ganas, pero que ahorita con el menú que acaba de dar ya sentimos hambre, yo creo que si el que tenía cerrado el estómago ya nos abrió el estómago. Yo le quiero con ese tipo de alimentos. Se me regó a mi lista otra pregunta. La primera, si una persona padece de gastritis, pero con esto del estrés reduce pues el apetito, ¿qué alimentos puede ingerir para poder sustentar o mantener ahí el estómago medio llenito que no le afecte tan fuerte esto? ¿Me explico? Miren, ahí hay dos cosas importantes Valeria. Uno, si yo de por sí soy tirado al mal y tengo tendencia a la gastritis y se me junta inapetencia y no como, tengamos claro de que la gastritis se nos va a poner peor porque obviamente tengo un exceso de producción de ácidos gástricos y resulta que esos ácidos se tienen que pegar a algo y cuando no tengo comida, pues entonces se encargan de despulir e irritar. Se desencadenan. Claro, entonces el no comer puede empeorar situaciones médicas de base. Por ejemplo, tú que eres migrañosa. Sí. La persona que tiene problemas de dolores de cabeza y de pronto comienza a dejar de comer y hacer hipoglicemia, la migraña va a ser peor. Es horrible. Entonces, púntenle la preocupación, la incertidumbre y todo lo que tenemos en este momento, más la gastritis y más que todo se pone peor, pues realmente no es como el mejor momento de enfermarse. Las personas que de pronto por el no comer o tienen molestias digestivas, miren, yo le tengo una fe enorme a la papaya. La papaya me encanta, por ejemplo. Excelente. ¿Cómo refresca y además que como que da cobertura? La papaya yo pienso que cuando tenemos problemas digestivos, de estreñimiento o en sí del tubo digestivo, para mí la papaya es como que fuera un bálsamo que pasa como eso, o como que pasa sobando aquel tubo digestivo de una forma muy noble, es una muy buena opción. La parte de tortillita tostada, galletitas de soda, purés de vegetales, alguna frutita majada, evitar las cosas ácidas, porque si a mí me está ardiendo el estómago y de pronto yo decidí que me voy a comer toda la grapefruit o alguna fruta ácida o piña nacional que es ácida, pues obviamente es como que tengo un herido y le estoy echando chile con limón. Entonces, tener en cuenta de esa comida fraccionada suave, los vegetales caen muy bien, las carnes que sean suavecitas, el pollito, el pescado, purés de vegetales, como les decía, el arroz es una muy buena alternativa. Con el frijol hay que tener, cuando hay problemas digestivos, y estás en la fase aguda, al frijol hay que tenerlo como un poquito de largo y con cuidado, y si lo vamos a consumir es menos pesado, molido que entero. Pero aquí creo que lo más importante es comer de forma fraccionada, de pronto cocinar una manzana, comerte un banano, porque son frutas que son alcalinas y son frutas que eventualmente no te irritan tanto, pero sí hacer el plan de comer con cierta regularidad. Y en cuanto a ese plan de comer con cierta regularidad, bueno, normalmente estamos, ¿verdad?, pues preparados para tres tiempos de comida y están las meriendas también. Sí, pero ¿qué tiempos de comida definitivamente el ser humano, la persona no tiene que, o sea, tiene que cumplir, tiene que cumplir para, digamos, no causar afectaciones durante la vida? No tenemos que tener los tres tiempos de comida básicos, desayuno, inmuerzo y cena, pero cuando andamos inapetentes y no nos provoca comer, yo lo que les recomiendo a los pacientes es comer como pajaritos, poco pero seguido. O sea, de pronto yo me siento, cuando andas inapetente, ahí a vos te sirven un plato con salpicón, arroz y frijoles y vos de solo ver el plato ya se te quitó el hambre. Entonces, muchas veces comer poco y fraccionado en diferentes tiempos de comida te va muchísimo mejor a sentarte con el gran patón. Entonces, en condiciones normales, tres tiempos de comida fuerte, desayuno, almuerzo y cena, alternado con su merienda es lo ideal. Pero cuando estamos teniendo problemas de apetito, lo ideal es fraccionar y muchas veces el desayuno lo tengo que dividir en dos partes porque no me cabe. Entonces, sí cuando andamos con ese poco deseo de comer, hay que identificar la causa. Si es por cuestión emocional, por depresión, por ansiedad, por preocupación, hay que buscar apoyo. Si vemos que alguien de la familia se nos está comprometiendo mucho de no querer comer, recordemos que la depresión es un desequilibrio químico que muchas veces necesita apoyo de con algún fármaco. Entonces, lograr identificar esta parte. Cuando tenemos a alguien que no está comiendo al lado nuestro, nuestro hijo, ponernos en plan de regaño, mira, come, haz el favor, otro poquito, básicamente creo que las cosas hay que manejarlas de otra manera, hay que tratar de conciliar un poco, tratar de hacer, generar conciencia en la otra persona que es necesario que se alimente y se nutra. Es que recordemos que se nos pierde a veces un poco la idea de que la comida es nuestra fuente de vida y es lo que nos nutre. La comida es para nutrirnos. Entonces, cuando nosotros nos estamos que no queremos comer, también tenemos que ponerle un poquito de cabeza al hecho de, bueno, no tengo apetito, pero como sé que tengo que comer, tengo que buscar una alternativa que me entre, que tolere, pero que le dé a mi cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda funcionar adecuadamente. Es decir, que esa alternativa tengamos la conciencia y tener presente de que deben de ser alimentos nutritivos, que si no vamos a comer poco, pero que sea nutritivo. Claro, y que lo que nos debe motivar a que, ay, sí, pues es que estoy tan triste, tan deprimido, tan agobiado, que no como, lo que nos debe motivar es que el ingerir alimento es que le estamos dando a nuestro cuerpo. O sea, no hay opción de tirarme por la calle del medio y no atender la inapetencia que puedo estar teniendo por una situación que se está viviendo. Aquí lo que yo quisiera es que nos vayamos con el mensaje claro de que, obviamente, nuestro cuerpo reacciona a diferentes situaciones que estamos viviendo en el día a día, que por esta razón se manifiestan muchísimos síntomas y uno de ellos puede ser la inapetencia, pero que cuando vemos que esta inapetencia va en aumento y andamos con mucho desgano para comer, hay que buscar apoyo, hay que hacerle ganas a buscar cierto tipo de alimentos nutritivos, a comer más fraccionado y si vemos que a nosotros o a cualquier familiar las cosas le están cogiendo ventaja, hay que buscar apoyo porque realmente no podemos someternos a que nuestro cuerpo se desnutra, se desgaste o presente déficits nutricionales por ninguna razón. Así que siempre nuestros alimentos van a ser como esa fuente de energía, de conectarnos con la vida, de querer que estemos bien y obviamente nos tenemos que ir adaptando a las diferentes situaciones, pero sin sacrificar nuestra salud. Excelente, muchísimas gracias por los consejos recibidos el día de hoy, válidos para tomarlos en cuenta y sobre todo en estos momentos que la población nicaragüense está pasando por esta situación de estrés, que rogamos al señor pues que todo se sella y pues siempre son útiles poder dar seguimiento doctora a los temas con usted. Bueno, realmente en redes sociales, creo que en pantalla les han colocado mi correo electrónico si quieren mandar alguna duda o alguna pregunta personal en info arroba vidasananicaragua.com o a mi correo electrónico paula arroba vidasananicaragua.com y en Facebook en Clínica Vida Sana pues van a encontrar siempre consejos interesantes y también me pueden contactar por ese medio para solucionar algunas de sus dudas, pero también para comentarnos qué tema les puede interesar, porque la idea es que aquí podamos compartirles los consejos que sean útiles para que ustedes puedan tener una vida más saludable en el día a día. Excelente, muchísimas gracias doctora, sabemos que todas las personas ahí en su casa van a atender a esta recomendación, sabemos que en muchos casos esto es el pan nuestro de cada día en este momento en nuestro país, sabemos que esto va a finalizar, ¿cuándo? Solo Dios sabe, pero mientras llegue ese momento debemos de tomar las debidas precauciones cada uno de nosotros en nuestros hogares. Muchísimas gracias doctora, nosotros sí nos vamos a una pausa comercial, no se despeguen de acá de la revista de Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!